16 barcos de 12 nacionalidades diferentes se presentaron en Puerto Portals para celebrar el Puerto Portal 52 Super Series Sailing Week y TP52 20 Aniversario Inmitational. El circuito vuelve a uno de los puertos talismán y lo hizo con mucha fuerza después de 18 meses de obligado y responsable parón. La nómeda más importante del esperado regreso de la 52 Super Series es que la primera regata de la temporada fue también un homenaje de la clase TP52 que cumplió 20 años en el 2020. Por ello en Puerto Portals se han juntado la flota habitual que compite por el circuito de barcos monocascos más importante del mundo junto a otros barcos tal 7 TP52 que llegan para celebrar la regata de la Inmitational. El regreso a la oficina de la 52 Super Series ha sido casi 18 meses de espera pero el retorno no ha decepcionado a nadie porque la regata más importante del mundo para barcos monocascos vuelve con toda fuerza y con un ramillete de aspirantes al título de la temporada que va a ser apasionante. En total la flota amarrada en el puerto de Calvia fue de 16 veleros. Y el barco americano se beneficia de la suspensión de la última jornada para ganar la segunda regata de la 52 Super Series seguido del Quantum, el Phoenix y el Bo Guest gana la regata Inmitational. El sled se ha proclamado ganador después de cinco días de lucha en Puerto Portals. El último día no se pudieron disputar las dos mangas previstas. Es el segundo triunfo del equipo del armador de Tashaki Okura en las 52 Super Series después de que consiguiera en el 2019 en Porto Cherbo. En el podio le acompañaron el Quantum Racing de Doug the Boss y el Phoenix de la familia Platerno. Por lo que hace referencia a la regata Invitational, el ganador final ha sido el Bo Guest de Richard Nock. Esleta ha iniciado su vitoria en una excelente jornada del jueves en la que no sólo recuperó la ventaja que llevaba el Quantum sino que fue capaz de superarlo por un punto en la general. Y ese punto ha sido definitivo. Tras el paréntesis del último día en el que se celebró la regata del vigésimo aniversario, los barcos salieron al campo de regatas con un viento del noroeste que debía ir cayendo a medida que fuera perdiendo la partida con la brisa del mar. A la hora de la tarde se dio la salida a la primera de las dos mangas previstas del último día y los nueve veleros de las 52 Superseries partieron con normalidad, pero segundos antes de que la flota de la Invitational fuera a salir, María Torrijo decidió suspender la manga porque el viento estaba cayendo y rolando. A partir de ese momento hubo un movimiento de la flota hacia la entrada de la bahía en busca de la brisa para casi cogerla a bote pronto. Pero aún era muy inestable y la guadaña del tiempo límite de la última jornada hizo que se decidiera que la flota volviera a tierra. Sled es el quinto barco que gana una regata en Puerto Portals. Antes lo había hecho el Azurra, el Quantum, el Platú y el Provensa. La regata de Puerto Portals ha supuesto la primera de las tres pruebas de las que compone el calendario del 2021. En menos de un mes se celebra la Menorca 52 Superseries Sailing Week y la primera semana de noviembre se disputa la Rolls World Championship en la Bahía de Palma, aunque el evento estará alojado en el Real Club Náutico de Palma. Lo que es ya evidente es que la lucha por el título de la temporada va a estar en un puño entre al menos siete barcos, que son los que hasta hoy han peleado por un lugar en el podio. El Sled ya se ha postulado, pero todos esperan que Provensa, Bruno Oseg, Alegre, Platún sean también contendientes en el triunfo final. Murray Jones, caña del Sled, explicaba. Estamos muy contentos de ganar. Habría estado muy bien competir las últimas pruebas, pero la suerte ha estado de nuestro lado, ya que íbamos en cabeza y creo que tenemos un gran equipo, que podemos navegar bien y ganar algunas regatas en lo que queda de temporada. Cada regata es muy reñida y puede ser primero u octavo con mucha facilidad, así que no puede saber cómo va a ser la próxima regata.